¡Oh, mi amor! Me cuento en parte esa canción Que es para ti, mi amor Me duele el corazón Me cuento en mi amor Yo vivo en 40 Que soy el amor Y cuando es bonito Me cuento en parte esa canción Que es para ti, mi amor Me lo reconozco Me cuento en mi amor Yo vivo en parte esa canción Que soy enamorado Y mal correspondido Me duele el corazón Yo solo quiero recostarte Que es para ti, mi amor Que solo soy el amor y dulce Y alineé este dolor Por lo que mi amor Me cuento en mi amor Y el deseo es solo Que solo juega el diablo Resulta del corazón ¡Hasta que tú! ¡Vamos a la producción! ¡Fococo! ¡Fococo! ¡Y viene acá! ¡Fococo! 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 El estilo Teniendo la protección ¡Buen día! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Y eso es! ¡Viva con esa frutura! Yo solo quiero vestir los lindos Ellos cantan el corazón Que eso no sea muy dulce Que alivie ese dolor Porque el día que tú te cuides Déjate ese dolor Que eso no pueda aliviarlo El lindos del corazón ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!